¡Eso! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, familia? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Estamos en vivo. Quiero verificar aquí si estamos en vivo. Sí. Sí, sí, sí. Ya estamos en vivo. Buenísimo, buenísimo, familia. ¿Cómo estamos? Muy, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar compartiéndoles exactamente cómo es que tienen que... cómo van a ganar dinero con YouTube y con Hotmart. Así que todo este live es enteramente para poder ayudarlos con eso. ¿Cómo estás, Julián? Mi bro. ¿Cómo estamos, parcero? ¿La buena o qué, parcero? Muy buenas. Saludos, Leandro Díaz, hermano. ¿Cómo estamos? Saludos, saludos, Leandro Díaz. Saludos, Julián López. Saludos, Junior Peguero desde República Dominicana. Dani, ¿cómo estamos, hermano? Firme, bro. ¿Quién nos ha comentado por aquí? A ver. Por favor, si están en Facebook. Arnold, ¿cómo estás, Arnold? ¿Cómo estás, Sergio Chala? Pues mira, a todas las personas que están en Facebook, por favor, dejad un corazón o un like para poder saber, para poder ver sus nombres. Si ustedes dejan una reacción, puedo saber sus nombres. Por ejemplo, Dani, miren. Dani, yo puedo ver su nombre. Acá me sale Facebook. Dani López, ¿cómo estás, mi bro? Porque aquí les ha, porque él ha puesto un corazón. Saludos, Pablo. Saludos, Dimas. ¿Cómo estamos? William, Alessandro. Vamos a mostrar sus saluditos. Saludos, Julián. Saludos, Leandro. Saludos, Junior. Saludos, Dani. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, Gamer. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Marcos, Elí Jiménez, mi bro. Hola. Saludos de República Dominicana. Julián, Jorge, Alessandro, William. Desde Piña del Mar. Saludos, Jan. ¿Cómo estás, Jan, mi bro? Saludos. Aquí nuevamente, mi bro. Me comentan. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién está por aquí? A ver. ¿Quién está comentando? Luis Santos, ¿cómo estás, Adolfo? Jorge, Paulo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, familia? Freddy, Marcos Solís, Cristian, hermano, ¿cómo vamos desde Bolivia? Bro, saludos desde Honduras. Nos pone... ¿Quién nos manda un saludito desde Honduras? Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, familia. Aquí voy a actualizar esta página. La página de live en Facebook. Para poder ver aquí quiénes están. No dejas registrarme, me dice Adolfo. Adolfo, bro. Seguro que no te dejas registrarte. Voy a estar pasando igual el enlace directamente al grupo, ¿sí? A ver. Dame un segundito, dame un segundito, dame un segundito. Aquí está el enlace directamente al grupo YouTube. Mazari. Familia. Estos live que voy a estar haciendo esta semana, lo voy a estar haciendo... En este live estoy empezando particularmente y los siguientes live que voy a hacer en la semana van a ser en compañía de mi amigo Abdala, con el cual le vamos a enseñar exactamente y paso a paso cómo es que generamos ventas en piloto automático con YouTube, sí, y en orgánico. Buenísimo. Juano nos pregunta, ¿qué segmenta...? Hola, Melisa. Montuano, ¿cómo estás? José Orozco. Paulo desde Honduras. Mi bro, ¿cómo estamos? Juan. Melisa. Juano. Bro, ahorita resolvimos tu pregunta. Buenísimo. Costa Rica, bro. ¿Cuándo tu curso? Jorge Ágreda, mi bro. Ya estamos muy cerquita. Partido, ¿cómo estamos, bro? Saludos desde Perú. Paulo desde Honduras. Jesús Fileto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A todas las personas que deseen unirse al grupo de WhatsApp, les voy a comentar un poquito, ¿sí? ¿De qué trata este live? Estos live son como para compartir valor, mucho valor para que ustedes sepan exactamente cómo tienen que hacer para vender en Hotmart con tráfico gratuito de YouTube. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con mi amigo Abdala Saeed, directamente de Brasil. Estamos trayendo estrategias brutales desde Estados Unidos y Brasil, ¿sí? Estrategias que allí funcionan muy bien, pero que nosotros ya estamos validando aquí en Latinoamérica. ¿Está bien? Las hemos validado y estamos viendo que funcionan muy, muy bien. ¡Vamos arriba! Lo máximo, bro. Entonces, les vamos a estar ayudando paso a paso con ello, ¿sí? Y para ello, lo único que tienen que hacer es registrarse. Aquí les voy a mandar nuevamente el enlace. Por favor, chequenlo. Y les voy a estar comprendiendo también la pantalla aquí para que puedan ver cómo es esto de aquí, ¿sí? Compartir. Dígame si pueden ver ahí la pantalla. ¿Se puede ver ahí? Coméntenme si lo pueden ver. Coméntenme si pueden ver la pantalla de la computadora. Creo que sí. Voy a ver aquí. Share screen. Ventana de app. Yo creo que debe ser aquí. Streamyard. Aquí ya. ¡Listo! Coméntenme si pueden ver, por favor, desde el celular también voy a estar aquí pendiente. Coméntenme si pueden ver mi pantalla. Aquí en mi pantalla exactamente les estoy mostrando cómo es que tienen que registrarse a la página, ¿sí? de YouTube Masari. Listo, listo, listo. Vamos a ver, vamos a ver. Reaccionar a tu publicación. Buenísimo, buenísimo. Listo, 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 familia. Y aquí está. Bien. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Miren, mira, aquí puedo ver que sí se está terminando, sí se está viendo la pantalla. Y lo único que deben hacer es que nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desde el día 17 al 21 de agosto nosotros vamos a estar compartiendo a través de grupos de WhatsApp una información brutal, increíble, que ha enseñado, que les vamos a enseñar para que ustedes puedan generar sus primeros 100, 500 o hasta 1,000 dólares con YouTube, con publicidad orgánica, ¿sí? Con dos estrategias, las cuales debemos estar revelando solamente dentro de las personas que se registren en esta página, que el enlace se les estoy dejando arriba, están en Facebook y acá abajito si están en YouTube. ¿Está bien? Entonces, o se los voy a dejar aquí en los comentarios. Esto estoy dejándoles aquí las, los enlaces. Estas estrategias son totalmente, son totalmente validadas que funcionan en Estados Unidos y en Brasil. Las estamos teniendo directamente, las hemos probado ya en el mercado latinoamericano y funciona muy bien, ¿sí? No, no vamos a atrever a darles información que no está funcionando aquí, sino que es información que realmente funciona y que les va a ayudar muchísimo. Entonces, si ustedes quieren saber esa información, miren, tan solo vayan a la página que les estoy dejando, van a dejar aquí su correo, su nombre, su correo, le dan ingresar y van a ser redirigidos al grupo de WhatsApp. Así que vayan a hacerlo en este momento si no se quieren perder ese cupo y ser una de las personas privilegiadas en poder acceder a esta información traída directamente del extranjero, ¿sí? Bueno, en este caso de Brasil es en Latinoamérica y de Estados Unidos también. Así que, por favor, no se la vayan a perder. ¿Qué nos pueden aquí? Seguimos, seguimos con los saluditos. Mr. Anthony, mi hermano Luis, ¿cómo estás, bro? Saludos desde Lima, Perú, mi hermano. Saludos a ti, mi bro. Únete al grupo, por favor. Ángel Ramón, grande Martín, mi bro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Gana mejor. Desde Colombia, ando en YouTube y feo al mismo tiempo. Mi bro, dale un corazoncito ahí. Jorge Ágreda, buenísimo. Anthony, ¿le metemos candela a esto? ¿Le metemos o no le metemos, bro? Tú dirás. Vamos a darle candeleo. ¿Cómo estás, Carol? Qué gusto, Carol. Muchísimas gracias siempre por estar presente. Hola, bro, ¿tu curso va a estar en Hotmart para afilados? Claro que sí, bro, claro que sí. Mr. Anthony, sí, bro, sí se ve. John Hurtado, lo veo bien, lo dice Ferenegas. Cisas, Cisas. Claro que sí, José Rafael. Ya estamos en el grupo. Crack, nos dice Pablo Madrid. Hermano, quiero una vez empezar a generar ingresos en Hotmart, bro. Quédate aquí, por favor. Ya estamos en el grupo. Cisas, sí, bro, se ve bien. Eso, 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 buenísimo. Sí, bro, se ve bien. Bien, nos dice William. Hola, Macnolia, ¿cómo estás, Macnolia? Deja, deja tu like, saludos. Buenísimo, registrada Martín. No dice Carol. Buenísimo, buenísimo. Hola, ¿cómo estás, Mauricio Moreno? ¿Puedo unirme, Martín, a WhatsApp? Marco Solís, bro, te estoy dejando aquí en el chat. Si estás en YouTube, el chat está en el chat. Te va a llegar ahorita el enlace, ¿sí? Voy a pegarlo aquí, pegar, enviar. Ya está. Ahí se acaba de enviar el enlace para que te registres. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Nelson. Bien, familia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Voy a compartirle, lo vamos a compartir en la semana intensiva de YouTube Masari. Le vamos a estar compartiendo estrategias validadas para que puedan aprender a vender con YouTube. YouTube, ¿sí? Con YouTube y de forma totalmente orgánica. Daniel, ¿de qué se trata, bro? Nosotros simplemente vamos a, en este caso, quédate aquí, bro, porque vamos a estar compartiendo muchísima información de valor acerca de cómo vender con tráfico orgánico de YouTube, ¿sí? Con Hotmart. Buenísimo. A ver, vamos a ver. Vamos a compartirlo, nos da muchísimo valor. Vamos a resolver preguntas y consultas. Bien. Vamos con la primera pregunta que nos hizo por aquí. No creo que me he olvidado. ¿Segmentación utilizarías para bartender, bro? Utilizaría. He visto varias segmentaciones interesantes que son cocteles, como Martini Coctel. Utiliza las segmentaciones de cocteles. Utiliza las segmentaciones de que dice bar, discotecas, fiestas. Esas están funcionando bien. Bien. Hay también, hay unas que dicen bartending, bart. Son buenísimas, ¿sí? Bartending, school. Utiliza varias esas segmentaciones. Es que, en realidad, Facebook, es muchísimo cuestión de probar. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Oli y Carol. Oli y Luis Isla. Oli y Fabián. Oli y Juano. Juano, vuelve a, si me preguntaste algo, bro, vuelve a escribir, por favor. Bro, por favor, un método que funcione para ganar sin invertir. Bro, empecemos por YouTube, ¿sí? Y justo eso es lo que voy a comentar. ¿Por qué es que tienen que empezar con YouTube para ganar dinero con Hotmart, ¿sí? Yo les recomiendo dos plataformas para iniciar. Muchísima atención aquí. Vamos ya a 11 minutos de live. Este live va a durar máximo 20 minutos. Máximo, máximo 20 minutos. Así que hagámenme todas sus preguntas. Plataforma de Instagram y plataforma de YouTube. ¿Por qué? En Instagram es una red social basada en imágenes que les va a ayudar muchísimo. En imágenes, engagement y todo ello. Y YouTube les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque es una plataforma enfocada únicamente en búsquedas, ¿sí? En búsquedas. Entonces, las personas que estén buscando algo y nosotros se topen con nuestro contenido, ¡pum! Le chuntamos y las personas, si se engancha, si la persona, y si nosotros hacemos un buen video, si eso es lo que vamos a estar compartiendo de forma gratuita en el grupo, en nuestro grupo de WhatsApp, así que únanse, por favor, a la semana intensiva YouTube Masari, del 17 al 21 de abril. Si ustedes hacen un excelente video, las personas se enganchan, van a su enlace y compran con su enlace y ganan ustedes la comisión. Por eso es importantísimo y es el poder de YouTube. Si es el poder de poder empezar con YouTube, con Instagram también. Es una de las plataformas que yo recomiendo, ¿no? Pero más allá de Instagram, más adelante hablaremos un poco más de Instagram. Ahora estamos hablando únicamente de YouTube, ¿sí? Apalancarnos porque es el segundo buscador más importante. ¿Está bien? Porque pongámonos a pensar en algo. A ver. Anthony, bro, tú cuando vas a buscar algo, cuando vas a buscar información, ¿lo buscas en Google o lo buscas en YouTube? Buena pregunta. Bro, coméntame. Coméntame mientras vamos viendo más aquí, más respuestas. Listo, crack, registrado. Ah, buenísimo. Emilio, hola, ¿qué tal? Saludos desde México, mi bro. Saludos. ¿Me ayudas? No sé. No veo por aquí bien quién es. Candela pura, me dice Jorge. Tomás, bro. Si te está haciendo muy difícil, bro, únete al grupo porque te vamos a compartir exactamente cómo es que vas a hacer para vender con YouTube. Vas a tener tus primeras ventas en YouTube. Anthony, bro, claro que sí. Claro que puedes, mi bro. Charlie, con tráfico orgánico es una muy buena forma. Tienes que seguir dándole. Buenísimo, buenísimo. Quiero aprender a hacer campañas en YouTube. Eso, bro, bro. Únete al grupo porque también vamos a estar revelando cómo es que puedes aprender a hacer campañas en YouTube. ¿Y qué dice Facebook? Facebook también es muy bueno. A través de grupos de Facebook para que hagas tus primeras ventas sin invertir. Magnolia. Buenísimo, buenísimo. Uf, brutal, brutal, brutal. Tengo un canal de YouTube con 100 seguidores. Eso, bro. Bien, chico. Bro, Daniel, te vamos a enseñar exactamente. Bro, quédate aquí, por favor. Únete al grupo. Y de ninguna manera, Daniel, dejes que termine este live sin que te hayas unido al grupo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque me están compartiendo. ¿Cómo? Es que realmente, por eso digo que esto no lo comparte nadie. Lo conversamos mucho con mi amigo Dala para ver si realmente lo compartíamos. ¿Sí? Para ver si realmente compartíamos esta información. Bro, te comento algo, Daniel. Incluso con 10, con 5, hasta con un seguidor, con una de las dos que te vamos a comentar, vas a poder vender. ¿Sí? Tú dirás, ¿qué, Martín? Estás loco. ¿Cómo es que voy a vender con cero suscriptores? Entonces, ah, lo que pasa es que hay una estrategia, hay una metodología, ¿sí? Hay una metodología que nosotros hemos venido validando aquí en Latinoamérica y que funciona. Así que si no estás en el grupo de WhatsApp, si no te has unido con el enlace también que voy a dejar aquí, realmente te va a perder de muchísimo. ¿Sí? Y, Daniel, con 100 seguidores, tienes para romperla. Así te lo digo, bro. Tienes para romperla, para romperla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo más búsqueda como se hacen, es más búsqueda de todo como se hacen las cosas. Exactamente, bro. Exactamente. Y es por eso que en una de las metodologías, tenemos metodologías. Una de ellas, no la, es que, tampoco es que, ya, les voy a compartir aquí. Nosotros nos basamos en las intenciones de búsqueda de las personas. Nosotros sabemos qué es lo que están buscando las personas y nos apalancamos de eso. No solamente sabemos los que están buscando, sino sabemos otra cosita más importante y es quiénes están. Nosotros nos apalancamos, escúchenlo bien, nos apalancamos del tráfico de ciertos productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, sabemos que ciertos productos están siendo bastante promocionados y lo que hacemos es, nos apalancamos de eso y hacemos una estrategia en YouTube brutal. Que ahora vamos a estar compartiendo en el grupo. Regístrese, por favor. Exactamente, bro. Particularmente, Marcos, yo voy a enseñar la parte en la cual vamos a estar haciendo crecer un canal de YouTube o haciendo crecer varios canales de YouTube basados en el how to, en cómo, cómo hacer algo, ¿sí? Cómo hacer algo, cómo hacer esto, lo otro. Nos vamos a apalancar en eso. Y como Dala, hoy vamos a estar compartiendo la otra forma, la otra estrategia, que es basándonos en la intención de búsqueda de... No sé, no sé si les comparto. Es que si se unen realmente al grupo, si acá me ponen que ya están unidos, yo les comparto un poquito más. Pero aquí compárteme, por favor. Escríbeme que quedan cuatro minutos para que se acabe el live. Escríbeme aquí. ¿Quiénes ya se han registrado al grupo, por favor? Daniel, los mejores online. Nos he registrado en 30 productos. Es afiliado a 30 y nunca ha podido vender uno. Uy, bro. Créeme, créeme, Daniel, que si estás en el grupo, coméntame si estás registrado o vas a aprender exactamente cómo vender. Al menos uno, dos o tres o cuatro de esos productos los vas a vender. Bro, ¿cómo estás? Ludwig, mi bro, ¿cómo estamos? Qué gusto. Marco nos dice que lo buscaría en YouTube. Facebook user. Quiero ver quién es. Lo que pasa, Facebook user, por favor, por favor, te pediría que des un like, ¿sí? Le des un like al... Ludwig, mi bro, ¿cómo estamos? Qué gusto. Uy, uy, uy. Marco nos dice que lo buscaría. Le des un like al video, porque de esta manera, si tú le das un like, voy a poder saber... ¿Quién es la persona que comentó? Los dos, claro, en Google. Buenísimo. ¿Tengo que descargar WhatsApp Business? No. Para nada, bro. Tomás Vega no dice que se va a unir al grupo, bro. Únete, únete ahorita mismo. Por favor, come uno al grupo de WhatsApp. Ibrahim David, bro. Bro, el enlace lo estoy dejando aquí en el chat, si estás en YouTube. Por favor, regístrate, bro, regístrate. Ya está comprobado que la gente busca más en YouTube que en Google. Eso, bro, eso, eso. Buenísimo. Claro que sí. Yo lo hice, pero no he entrado. Bro, tienes que registrarte. Listo, unido, nos dice William. Eso. Gota residual. Diego, mi hermano, ¿cómo estamos? El chico nos dice Mauricio Moreno. Daniel nos dice, tienes que hacer más vivos. Bro, voy a hacer muchísimo más vivos. Esta semana voy a hacer full vivos, pero necesito que te registres al grupo de WhatsApp. Charlie Pinto nos dice, tengo un canal con 40 suscriptores. ¿Qué es que me recomiendas para YouTube? Uf, bro, 40 suscriptores. Más que suficiente para que empieces a generar ventas, bro. Pero te vamos a explicar cómo hacerlo. Solo regístrate, ¿sí? Así tengas un seguidor, si tengas dos, cinco, diez, ¿sí? Hay una estrategia, ¿sí? Hay una metodología que te vamos a estar compartiendo. Necesitamos que te unes. Estás locazo, mi bro, pero me encanta tu locura. Jorge Águeda, bro. Es que esta estrategia está loca, bro. Esta estrategia es fuera de lo común. Es que son estrategias que no se han visto aquí en Latinoamérica todavía. Por eso es que lo menciono de esa manera. ¿Cómo me registro al grupo, bro? Ya te comenté cómo, bro. Eso, el guerrero dice, este grupo está pura candela. Déjame el link, comparte el link. Ya compartí el link por aquí. Me voy a venir en este momento. Buenísimo. Ya estoy en el grupo. Eso, ya me voy a unir al grupo. Saludos, de verdad. Si se ganó dinero, bro. Te lo aseguro que se gana dinero. O sea, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. A ver, familia, vamos aquí a ver. A todas las personas que ya han generado su primera venta en Hotmart, por favor, coméntenme si esto es real. Coméntenme si es que es real y si se gana dinero aquí. Por favor, coméntenme, coméntenme. Ahorita ya estamos a unos segundos de terminar la transmisión. Pero los que hayan ganado dinero con Hotmart, coméntenme aquí. Si he ganado dinero con Hotmart, para que todas las demás personas se motiven. Y se unan al grupo de WhatsApp ahorita, donde nos van a estar ayudando poquito a poco. Nos van a estar ayudando paso a paso, poco a poco, cómo es que van a generar sus primeras ventas. Bien explicado. En la semana intensiva del YouTube Masari. Listo, Luis. Listo, Emir. Claro que sí se gana, bro. Julio, perfecto, desde Chile. Saludos, Germán. Yo estaba generando ventas en una semana y ya no sé. Porque ya no está generando ventas y ahora ni una venta. Bro, depende de la estrategia que estás utilizando. Real, nos dicen. Claro que sí es real, Luis, bro. Buenísimo. Listo, familia. Muchísimas gracias a todas las personas que se comentaron en este live. Por ahí he podido brindarles algunas estrategias, algunos tips, responder algunas preguntas. Y por favor, no se olviden que mañana también tenemos lives. Toda esta semana y la próxima vamos a tener full, full lives. Si se gana, 100% seguro. Nos dice Fabián Rico. Eso. Yo sí he ganado con Hotmart, nos dice Santos. Luis Santos. Buenísimo. Carol nos dice que todavía no, pero sigue ahí. Claro, Carol. Tú sabes que sí. Sí es posible. Fabián Rico, 100% real, dice. Eso. Buenísimo, buenísimo. Nada, familia. Muchísimas gracias por haber estado en este live. Se los garantizo. Que según el grupo van a acceder a información exclusiva y van a ser una de las personas privilegiadas. Que a las cuales le vamos a compartir esta información. Un gran abrazo, familia. De todo corazón por haber estado aquí. Y los espero el día de mañana en el siguiente live. Live número 2 de la semana intensiva de YouTube Masari. Muy probablemente también esté con mi amigo Autala. Le voy a estar compartiendo muchísima información. Chao, chao, familia. Déjenme sus preguntas siempre en el grupo. Recuerden estar pendientes, comentando. Que se vienen cosas muy interesantes. Chao, chao. Regístrense en el grupo. Regístrense en el grupo. Gracias.